Gracias Tatiana y agradezco realmente la oportunidad que nos dan, cierto, de contar un poco de las políticas, qué es lo que hacemos para enfrentar esta epidemia. Hay algunas láminas que se repitan con lo que mencionó anteriormente, pero esto es más o menos la situación mundial de acuerdo al informe global, el último informe que dio ONU-Sida, donde da cuenta que a nivel mundial hay aproximadamente 36 millones de personas que viven con VIH o que vivían con VIH el año 2016, a diciembre del 2016 son estos informes, de los cuales 19 millones tenían acceso a tratamiento antirretroviral. Esto da cuenta de un millón ochocientas personas contrajeron la infección el año 2016, infecciones nuevas son eso, y un millón de personas fallecieron el año 2016 a nivel mundial. La situación en América Latina es de 1,8 millones de personas que viven con VIH y 997 mil personas contrajeron la infección el año 2016 también. Chile, Chile tiene una epidemia concentrada de VIH, esto también de acuerdo a la clasificación que hace ONU-Sida de una epidemia concentrada que depende de las prevalencias y los grupos de personas a los cuales estén afectados. En Chile la epidemia está principalmente en personas, hombres que tienen sexo con hombres y se estima que en Chile, estas son estimaciones, son estimaciones de ONU-Sida, aproximadamente 65 mil personas viven con VIH y que se producen anualmente 5200 nuevas infecciones. La relación hombre-mujer es de 5,7 a 1, es decir, por cada 5,7 o 6 hombres hay una mujer y el 99% de los casos corresponde a vía sexual. Esto en Chile, porque en otros países la verdad es que la vía de transmisión puede ser heterosexual, como en algunos países de África, en otros países también está muy afectada por el uso de drogas inyectables, pero en Chile es por vía sexual y el principal grupo etario es entre 20 y 49 años y los adolescentes de 15 a 19 o los adultos mayores de 60 y más muestran una estabilización en los últimos 5 años, lo que no quiere decir que no hayan casos, pero el aumento principal sigue produciéndose entre este grupo etario. Y esto más o menos muestra lo mismo que estaba mencionando anteriormente, que la epidemia está principalmente en hombres, ¿cierto? Acá está la curva de las mujeres y esto es en total país, hombres y mujeres, y cómo ha ido aumentando desde los años 90 hasta, esta está hasta fines del 2015. De acuerdo, esta información es de acuerdo a las notificaciones que hacen los médicos tratantes. Eso es súper importante tenerlo presente, que esto nos indica que esos sean los casos que hay. Hay más casos que pueden estar diagnosticados, incluso pueden estar en control, pero que nos hacen la notificación de forma oportuna. Y esto muestra también cómo, este gráfico es de hombres, que principalmente, como les decía, estos hombres homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Las vías sanguíneas y transmisión vertical tienen una representación muy pequeña en Chile, por lo tanto casi no se alcanza a observar acá en la gráfica. Y en las mujeres principalmente es por vía heterosexual. Ahora, para la vía sanguínea, desde el año 1986, 1987, cierto que existe una normativa del testeo de toda la sangre, las donaciones de sangre y órganos, por eso que no hay tanta representación, es bastante bajo. Un poco mostrarle cómo está la situación por región a nivel país, y vemos que el promedio país, las tasas de país, es de 14,1 y que es superada en mucho por Arica, que las regiones del norte principalmente son las que tienen las mayores tasas de la infección. En términos de mortalidad, bueno, como la epidemia está principalmente en hombres, obviamente que la mortalidad también está reflejado eso. Y de alguna manera, en los últimos años se ha ido como estabilizando un poco. Incluso acá, bueno, está en el 2013, hay un dato relativamente reciente del año 2014, donde igual hubo una pequeña baja de lo que es la mortalidad. Y esto es un gráfico que muestra la relación de los exámenes realizados, los exámenes reactivos a nivel local y los exámenes confirmados por el Instituto de Salud Pública. Esta es una información que da del sistema público y privado, es decir, total país, y donde nos muestra que el año 2011 se habían realizado 889.000 exámenes y esto fue aumentando año a año hasta llegar el 2016 a 1.148.000. Pero como ustedes ven, de este total de un millón que se realizan, exámenes que se realizan, reactivos a nivel local fueron 7.500 y confirmados por el Instituto de Salud Pública, 4.927. Ahora, este gran volumen también, aquí son todos los exámenes que se realizan para los diferentes grupos de usuarios. Y aquí, principalmente en Chile, se realizan en las embarazadas, porque hay una normativa, como nos mostraba Matías, donde hay una normativa para dar cumplimiento a una de las metas, grandes metas que tenemos, que es disminuir o eliminar la transmisión vertical del VIH. Entonces, dentro de los objetivos para lograr aquello, está realizar, ofrecer el examen a todas las embarazadas en el primer control de embarazo y aquellas mujeres que están mayormente expuestas al riesgo, que cumplen ciertas condiciones. También está la normativa de ofrecer el examen, un segundo examen, en la semana 32-34. Y también esto está representado por los donantes de sangre u órgano, que representan un gran volumen. Esta es la tendencia de los exámenes, pero solamente en el sistema público de salud, por los diferentes grupos de usuarios, distintos a estos grandes volúmenes que yo les decía que eran las gestantes, ¿cierto?, y los donantes. Que no se ve bien, estas son personas que ejercen el comercio sexual, que están en control por comercio sexual. Estos son pacientes con alguna ITS, y así va, y este gran número, que es el que concentra mayor número, son por consulta espontánea. Son personas que se han sentido en riesgo y que acuden a hacerse el examen. Es importante también como para ver y manejar este tema, que ustedes saben tiene un gran factor, ¿cierto?, sociocomportamental. Entonces, aquí vamos a ver... Esto a través de diferentes estudios, cómo ha ido evolucionando tanto la edad de inicio sexual, que vemos acá que el año 98 las mujeres iniciaban su actividad sexual a los 18,8 años, más o menos, los hombres a 17, y esto ha ido disminuyendo hasta el año 2015 casi acercarse la edad en que inician la vida sexual. Esta es la última encuesta nacional de juventud. Y estos son otros estudios también relacionados con el uso del condón. Este fue un primer estudio que se hizo con ACIDA, el Ministerio de Salud, un estudio de comportamiento sexual que fue a nivel nacional, donde nos revelaban que aproximadamente el 18% de las personas utilizaban condón. Y esto ha ido aumentando hasta un 59,9% por lo menos en la iniciación sexual. Ahora, es también importante señalar y no engañarnos que este gran aumento del uso del condón en la iniciación sexual principalmente está dado para prevenir embarazos. Entonces, después, cuando cambian a otro método, chao con el condón. Y eso es lo que nos tiene también complicados con la infección, porque obviamente, claro, previenes el embarazo, no previenes otras ITS, tampoco previenes el VIH. Aún así, la declaración de uso de condón en la última relación sexual de los jóvenes, no iniciación sexual, es de un 40%, que no es menor tampoco, pero sí tenemos un porcentaje importante que no lo está usando. Y esta es una serie comparada de personas que relatan siempre usar preservativo en todas las relaciones sexuales en los últimos 12 meses. Se les pregunta por los últimos 12 meses, que es donde pueden tener un grado de recordación más claro. Y esto está dado por grupos etarios, igual los jóvenes son los que más usan condón. Y ahora, en las últimas encuestas, 2015-2016, igual han aumentado un poco. Esto es lo que ya veíamos, que los adultos, en el año 2015, declaraban más o menos como un 31% el uso del condón versus los jóvenes de un 40%. Igual lo utilizan más porque nacieron en otra época, iniciaron su vida sexual en otra época, ya en la era del condón. Ahora, hay directrices de la Organización Mundial de la Salud en términos del tratamiento para todos, diagnosticar y tratar. Y entonces, el tratamiento antirretroviral en los adultos se recomienda, ¿cierto?, ahora, para todas las personas. Se diagnostican, se tratan, independiente de los CD4, de la etapa clínica, de la carga viral, etcétera. Y eso también fue incorporado en el nuevo decreto, GES. Ustedes saben que en Chile, esta patología está garantizada por GES, desde el examen, el tratamiento antirretroviral y los exámenes de CD4, carga viral, y otros exámenes de monitoreo también de la evolución de la patología. Y también consideramos como criterio de inicio, y por lo tanto, cambia un poco lo que tú decías, las garantías de oportunidad entre los 7 y los 35 días. Ahora, todos, máximo, desde que el médico lo indica, son 7 días que debe iniciar el tratamiento. Y también, esta es otra de las grandes estrategias que se están iniciando a nivel mundial, que es la profilaxis pre-exposición sexual. Es decir, que a las personas antes que vayan a tener una exposición al riesgo, una relación sexual, inicien tratamiento con alguno de los antirretrovirales. Nosotros en Chile estamos evaluando esta factibilidad, vamos a partir con unos proyectos pilotos en algunas regiones del país para ver cómo se da, porque la verdad es que esta es una iniciativa relativamente nueva, en otros países la están iniciando también, no es que estén muy avanzados en esto. Estamos aprendiendo como se va aprendiendo todo en la medicina. Ahora, en relación a las políticas públicas, bueno, las políticas públicas, y me voy a referir principalmente a lo que es VIH-Sida, se elaboran de acuerdo a una serie de antecedentes, antecedentes que tienen que ver con la situación epidemiológica, de la situación puntual que vamos a elaborar esta política acá en VIH, de las evidencias científicas a nivel internacional y a nivel nacional, de los antecedentes sociocomportamentales, pero también de las políticas y los lineamientos que nos dan los países rectores o las agencias más bien rectoras en la materia, que en VIH-Sida es la OMS y ONU-Sida. Y por supuesto que esto está enmarcado en los componentes legales jurídicos y con un presupuesto, marco financiero, porque sin presupuesto no hay estrategia que se pueda implementar o ir avanzando en ello y fundamental es ir haciendo el monitoreo y evaluación permanente para la redefinición de las políticas de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. En lo que es en Chile, el programa del VIH en el Ministerio de Salud se ha organizado en cuatro grandes ejes, uno que está relacionado con la prevención del VIH-Sida y las ITS, que no lo debemos dejar de lado, la atención integral del VIH-Sida y las ITS, calidad de vida, estigma y discriminación, la información, monitoreo, evaluación e investigación para tener datos nacionales. ¿Cuáles son las metas que tenemos presentes? Primero, bueno, hay grandes metas de Naciones Unidas y OMS que se van adaptando de acuerdo a los avances en la prevención y en la atención. Yo creo que le están sacando fotos, pero están como poco claras. No tengo problema en eso, pero entiendo que después las van a subir, ¿sí? Porque no sé si lo ven bien, ¿no? Sí, les pido disculpas con eso. Bueno, hay una estrategia, una gran estrategia, que es la del 2.0 y que son los países han asumido esta estrategia porque lo que se propone que hoy día con los medicamentos que hay, con el avance del conocimiento, es factible que al año 2030 puedan evitarse que ya no hayan más muertes por SIDA, por un lado, y por otro lado, que se disminuyan, no podemos decir erradicar todavía, pero sí eliminar lo que es la transmisión del VIH. Entonces, para eso se han propuesto metas muy ambiciosas que yo voy a mencionar las que son, que las mencionó también Matías, que son las del 2020, que son más conocidas como el 90-90-90, que el 90% de las personas que viven con VIH en un país sean diagnosticadas, de esas personas diagnosticadas que el 90% acceda, ¿cierto?, a control y a tratamiento, y que el 90% de las personas que están en tratamiento puedan estar con cargas virales indetectables porque también los estudios que se están realizando, en realidad ya llevan como 8 o 10 años, han demostrado que las personas que reciben tratamiento antirretroviral, que tienen carga viral indetectable, disminuye la transmisión, disminuye más o menos como en un 98% la transmisión, del VIH, no de las ITS. Por eso es súper importante tener estrategias de prevención combinadas con el uso de tratamiento antirretroviral, una buena adherencia de los tratamientos antirretroviral, pero también el uso del condón, porque de lo contrario abrimos otra puerta, se pueden adquirir otras ITS, que eso es un puente, pero facilísimo, para hacer nuevamente un VIH, para adquirir el VIH. Aquí hay otra estrategia que el país también asumió, que es eliminar la transmisión vertical del VIH y de la sífilis. La gente todavía se admira de sífilis, todavía hay muchos casos de sífilis congénita, tan antigua que es, que es mucho más fácil tratarla, además, con una penicilina, sin embargo, todavía hay transmisión vertical de la sífilis. Entonces, tiene metas bastante exigentes también. Las metas son que haya una tasa de transmisión vertical de un 2% y, a nivel poblacional, menos del 0,3 casos de VIH en recién nacidos por mil nacidos vivos. Y, en términos de la sífilis, lograr menos de un 0,5% de casos de sífilis congénita por mil nacidos vivos. Chile suscribió este compromiso el año 2011. Se han elaborado diferentes estrategias para ello y estamos bastante bien. En este año, podemos decir que estamos, si todo sigue así durante este año, Chile estaría en condiciones, tal vez, de eliminar la transmisión vertical del VIH y de la sífilis. Nosotros, hasta el año 2016, tuvimos una tasa de 1,6 y en el 2017 está mucho más bajo, bueno, porque son cifras muy preliminares todavía, pero la verdad es que, afortunadamente, hasta ahora han nacido muy pocos niños con VIH. ¿Ya? Y, bueno, también otro de los grandes paraguas y compromisos nacionales está la Estrategia Nacional de Salud, que el VIH-SIDA, uno de los grandes objetivos es reducir la mortalidad por SIDA y para ello, obviamente, se tienen que ir logrando ciertos objetivos, que está aumentar la detección y lograr el ingreso precoz a tratamiento con priorización en los grupos más vulnerables que es donde está la epidemia. Ya lo dijimos que no está en la población general. Por otro lado, es mejorar la adherencia a control y mejorar la adherencia a tratamiento, cosa que hace muy bien la Fundación Arriarán porque, además, ellos tienen un equipo de apoyo, aparte de lo que mencionaba Matías, tienen un equipo de apoyo psicosocial y aquellas personas que han abandonado controles o han abandonado los tratamientos van y le hacen una búsqueda y hacen un rescate, visita domiciliaria de rescate, que es bastante difícil hacerlo, pero para que se reinserten en el sistema y podamos lograr aquello. Y, obviamente, con todo esto podemos mejorar la calidad de atención del programa VIH-Sida. Esos son nuestros grandes paraguas y nuestros grandes desafíos. También hay otros objetivos estratégicos que están más bien orientados a lo que es la prevención y que es aumentar la prevalencia de conductas sexuales seguras en adolescentes y en jóvenes y fortalecer la promoción de un sexo seguro y la prevención del VIH y las ITS y la población que esté informada sobre salud sexual y salud reproductiva. Estos son grandes... Para ello vamos a ir viendo qué es lo que estamos haciendo en términos generales para todo lo que es la prevención. La estrategia de prevención, esta es prevención primaria y prevención secundaria, que se logra a través de diferentes grupos y niveles de trabajo. Primero está el nivel individual, que esto está relacionado con la información y orientación más personalizada a través de consejería, cara a cara, de salud sexual, de prevención del VIH, o también a través de las consultas que se realizan al FONOCIDA, que es gratuito, o al teléfono Salud Responde, que también es gratuito. Y esto entonces, este trabajo mucho más personalizado nos permite apoyar la gestión del riesgo individual y entregar información para que la persona pueda realmente hacer una reflexión y pueda tomar sus decisiones con información. Hay otro nivel que es grupal comunitario, que en esto se realiza a nivel de las seremis de salud con trabajos intersectorial y con trabajos que se realizan, hay mesas de trabajo desde el sector salud, otros sectores del Estado y la sociedad civil. Y allí desarrollan iniciativas focalizadas en poblaciones específicas, en poblaciones más vulnerables, de personas que viven con VIH, para evitar también las reinfecciones, otras ITS, etcétera, en hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen en comercio sexual, jóvenes, privados de libertad, personas trans, etcétera. Y también se realizan iniciativas comunitarias en población general que muchas veces a lo mejor ustedes han visto o han escuchado que están realizando alguna actividad en una universidad o plaza ciudadana, etcétera. Esas están dirigidas a la población general. Y lo que interesa ahí, los grandes objetivos son socializar aprendizajes entre pares y promover ambientes que valoren lo que es la promoción y la prevención. Y por otro lado, está el nivel masivo que son las campañas de comunicación social que están dirigidas a población general y focalizada. Y esto depende en mantener la alerta social y percepción de riesgo. La gente muchas veces se confunde, cree que con estas campañas de comunicación social van a cambiar comportamiento a las personas. Los comportamientos humanos son mucho más difíciles y se logran a través de muchos años. Esto es para mantener, porque además las campañas son dos segundos, tres segundos y en un tiempo muy limitado porque son muy caras. Es mucha plata lo que se requiere para eso. Y bueno, ya les mencionaba antes que todo esto se hace con trabajo, una articulación intersectorial porque el tema del VIH todavía nos falta en eso. debo reconocerlo, pero el tema del VIH no solamente del sector salud. Ya mencionaba, me parece, que alguien que estaba reclamando por un mayor compromiso del Ministerio del Trabajo y ahí vemos, o sea, nosotros tenemos, nos hace falta un mayor compromiso, nos hace falta como sociedad, digo, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo, en fin, hay muchos ministerios. Nosotros lo que hemos estado realizando durante muchos años son convenios con esos otros ministerios para realizar un trabajo, pero la verdad es que ellos lo sienten y ahí sentimos nosotros como que hemos fracasado tal vez, porque ellos sienten como que le estamos colaborando al ministerio, no que es nuestro tema también. Ellos no ponen, tienen que poner recursos, los recursos no pueden venir solamente del Ministerio de Salud porque son insuficientes, son insuficientes. pero bueno, de repente igual algo así se va avanzando y tenemos esperanza que algún día logremos realmente un compromiso real de ello. Todo esto es lo que nosotros llamamos respuesta regional integrada, que la gente cree que solamente en prevención es que de repente se entregan algunos preservativos y la campaña esta que está tan poco tiempo al aire también. No, es mucho más que eso, es mucho más que eso y aquí hay una relatoría y un dato más bien cuantitativo de alguna de las acciones que se hacen en términos de nivel individual las consejerías para promoción de la salud sexual y prevención primaria del VIH por grupos etarios como se van haciendo en el sistema público de salud. A nivel masivo comunicacional a nivel individual también bueno están ya les decía yo este es el Fono Sida este es el teléfono de salud responde que también están en condiciones de responder inquietudes que tenga la población en relación a aquello y estas son las llamadas que se recibieron en el año 2016 y en el Fono Sida para hacer consultas con respecto al VIH o con respecto a otras ITS y en el salud responde también hubieron consultas un total de 9000 consultas de 9000 consultas igual encontramos que es poco todavía la gente no sé si todavía no conoce esos servicios no se atreve no tiene el espacio como para preguntar en fin así que si lo pueden difundir tanto mejor a nivel masivo comunicacional son las campañas que yo ya les decía las que se dan por la tele principalmente pero que estas además van acompañadas por prensa radio internet vía pública entre otros sistemas que acompañan los spots que se dan en la televisión y la tabla siguiente muestra la emisión en los últimos dos años 2015 y 2016 de cuántas personas vieron porque se hace una evaluación de esta campaña posteriormente cuántas personas fueron alcanzadas por alguno de estos spots el año 2017 ahora que se lanzó esta estrategia comunicacional también de cobertura nacional descentralizada con participación de la sociedad civil y pueblos originarios y esto generó un crema pretende generar un clima proclive a la prevención del VIH y el diagnóstico empezó la emisión el 3 de agosto sin embargo fue un periodo corto que lo vamos a volver a reponer a propósito el 1 de diciembre a propósito del día mundial del SIDA donde se realizan muchas actividades también para eso cada vez que se hacen estas campañas se realiza una evaluación de qué es lo que está pasando con los medios de prensa y esta campaña estaba destinada por un lado al uso del condón y llamaba perdón también se hacía un llamado a tomarse el examen esta campaña también fue criticada por tener personas extranjeras porque la consideraron que estábamos discriminando sin embargo yo me acuerdo que vi en alguna de las redes sociales que decía ok si no ponemos a las personas porque las estamos discriminando entonces si ponemos a las personas trans es que las estamos discriminando también si ponemos a las personas indígenas lo estamos discriminando si estamos poniendo entonces a quién vamos a poner vamos a seguir con los monitos no tiene que ser con personas reales donde está porque la idea de esto central fue como para emitir mensajes que pudieran llegar también a las personas de otras nacionalidades que estamos recibiendo en nuestro país pero bueno siempre hay cosas que van y que vienen a nivel grupal comunitario ya les decía yo que eso estaba relacionado con la respuesta regional integrada y los proyectos que se hacen en las 15 regiones del país y que alcanzó un nivel mayoritariamente en población general porque con esta actividad de plaza ciudadana claro se llega mucho más gente y en la población focalizada fue mucho menor cercano a un 20% pero en total se alcanzaron un millón 200 mil personas casi en relación a los preservativos desde el ministerio de salud se compran y se distribuyen preservativos que en total fueron entre preservativos y lubricantes aproximadamente para este año están destinados aproximadamente como son más o menos como 15 millones de preservativos o 14 mil y tanto y 2 mil 500 lubricantes nosotros compramos condones resistentes para la población con vida sexual activa vulnerable y se distribuyen también a través de la seremia los servicios de salud para actividades de educación y de promoción los extra resistentes los utilizamos en poblaciones más focalizadas que son personas que tienen que viven con VIH hombres que tienen sexo con hombres o personas que ejercen el comercio sexual sin embargo en los últimos años no están viendo hay estudios que están diciendo que en realidad no es que otorguen una mejor protección más bien lo importante puede ser eso se puede subsanar entre los resistentes y los lubricantes así que bueno estamos estudiando esa situación ahora en relación a la atención de las personas que viven con VIH cuáles son las políticas ya les mencioné yo que esto el VIH SIDA tanto el diagnóstico el tratamiento y el monitoreo están garantizados por GES y por lo tanto todas esas prestaciones para los beneficiarios del sistema público que se atienden en el sistema público son gratuitos y para los beneficiarios del sistema privado que se atienden en el sistema privado tienen un copago más o menos que es de un 20% y esto realmente esta fue una de las primeras patologías ingresó al GES el año 2005 y fue una gran ayuda además porque además son coberturas de un 100% esta también considerada la consejería y el apoyo a la adherencia la profilaxis y tratamiento de las infecciones oportunistas la participación de las organizaciones de la sociedad civil que es súper importante también el fortalecimiento y la actualización en los equipos de atención una atención para dar una atención integral tiene que ser una atención obviamente con un equipo multidisciplinario y con una actualización permanente de las guías clínicas y los protocolos que vayan incorporando las nuevas evidencias científicas esto ya por fin se aprobó el decreto modificatorio del GES donde se incorporan hay cambios en relación a lo que es el VIH-Sida y ya les mencionaba yo que es disponer de tratamiento antirretroviral para todas las personas diagnosticadas independiente de los CD4 de la carga viral y contar con un arsenal farmacológico de acuerdo a la mejor evidencia científica disponibles que estamos incorporando antirretrovirales de última generación que son mucho más eficaces son menos tóxicos por lo tanto provocan mucho menos reacciones adversas facilitan la adherencia tienen un perfil de resistencia más alto y muchos de ellos son coformulados todo eso lo incorporamos en estas nuevas garantías es importante que para definir los esquemas terapéuticos para las personas que inician tratamientos antirretrovirales y también para las personas que presentan fracasos o para las personas que requieren terapias de rescate hay esquemas específicos para cada uno de ellos que están muy bien definidos y que va a ser muy bien controlados porque lo que hemos visto el análisis que hizo la unidad de fármacos e insumos del ministerio de salud el año 2015 y 2016 que habían aproximadamente como 500 y tantos esquemas de tratamiento para las personas que viven con VIH eso no es factible si bien es cierto los tratamientos tienen que ser más bien individualizados considerando una serie de factores de las personas pero no podemos tener esa dispersión por lo tanto ahora lo que está garantizado por el GES no son medicamentos y usted armen lo que quiera sino que son esquemas de tratamiento de acuerdo a las condiciones de cada persona en lo que van a poder recibir bueno y esto es lo que lo que esperamos finalmente mejorar la sobrevida de las personas y que con todo está condicionante cierto que las personas tengan que requerir menos cambios de tratamiento mejorar la sobrevida la calidad de vida y esto va a tener claramente un aumento en el acceso en la cobertura de los tratamientos a personas en tratamiento va a disminuir la transmisión del virus va a disminuir la morbi-mortalidad y el menor gasto sanitario en términos de menos hospitalizaciones y menos licencias médicas ¿ya? ahora lo que nosotros consideramos en GES tiene un para el sistema público tiene un costo que supera los 100 mil millones de pesos anuales es bastante estoy hablando solamente de los tratamientos antirretrovirales sin considerar recursos humanos la infraestructura los exámenes de monitoreo y todo por lo tanto esto hay que cuidarlo o sea porque de verdad es el GES más caro que existe bueno esta es la cascada del continuo de atención de América Latina y de Chile en Chile de acuerdo a las estimaciones son 65 mil personas el rango medio que viven con VIH de los cuales están diagnosticadas y vivas que eso es importante también alrededor de 41 mil personas de estas 41 mil hay 32 mil que están en tratamiento antirretroviral y 29 mil con carga viral indetectable y como ustedes ven igual hay una estamos en mejores condiciones igual de hecho esto es dicho por la organización mundial de la salud que nosotros aún cuando tenemos brechas para lograr 90 90 90 estamos mejor que en otros países de América Latina la prevención combinada esta es otra de las estrategias que se están lanzando con mucha fuerza y que dan cuenta de que nosotros teníamos hablaba nosotros no solamente Chile sino que a nivel mundial se hablaban de estrategias de prevención separadas unas de otras la prevención primaria con los condones prevención secundaria con no hoy día lo que se ven es que hay una serie de estrategias que confluyen en prevenir el virus la adquisición del virus del VIH y entre esas estrategias obviamente la información educación y comunicación cierto para que las personas puedan asumir distribución sistemática de condones lubricantes programa de reducción de daño principalmente se refiere aquí en aquellos países donde el uso de drogas inyectables y el compartir jeringa es mucho más frecuente que en Chile el diagnóstico y tratamiento de las ITS forma parte también de la prevención combinada la promoción y la oferta del examen VIH profilaxis pre y post exposición prevención de la transmisión vertical y el tratamiento como prevención entonces la verdad es que lo que dice Naciones Unidas es que la prevención combinada debe ser adaptada de acuerdo a la realidad de cada país y cada país va insertando las estrategias de acuerdo a la idiosincrasia al tipo de epidemia que tenga y a las condiciones y a las posibilidades que ellos tengan en términos de participación de la sociedad civil la verdad es que se han conformado el año 2016 y 2017 diversas mesas de trabajo esta es la mesa nacional de VIH y de derechos humanos que está integrada por 10 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH por el ministerio de salud INJUV gendarmería el ministerio de la no este el INJUV ¿sí? el ministerio de la mujer MINEDUC OPS y programa de Naciones Unidas también hay otra mesa que también se trabaja el tema pero que esta es con participación de pueblos indígenas y la otra mesa que es la de mayor más reciente formación constitución que está formada por personas trans trans pero estas mesas tienen representación si bien es cierto son pocas las organizaciones pero esto las organizaciones que están representadas acá fueron designadas por votación popular por organizaciones que hay a lo largo de todo el país por lo tanto tienen una representación nacional ¿cuáles son las líneas de trabajo que estamos nosotros de acuerdo a lo que hemos hablado a las grandes metas que tenemos que es lo que estamos trabajando para mejorar toda esta el diagnóstico por un lado para mejorar el acceso al tratamiento etcétera primero nuestro gran objetivo es ampliar y optimizar el acceso al testeo para ello se han enviado directrices mucho más claras al sistema público de salud cierto a través de circulares para facilitar el acceso al testeo por otro lado se modificó yo creo que saben este año salió después de un trabajo arduo se modificó la ley del SIDA donde considera la autonomía para los adolescentes que quieran hacerse el examen del VIH antes todos los menores de 18 años que querían realizarse el examen tenía que ser firmado por su tutor legal sus padres etcétera entonces muchos niños jóvenes y adolescentes que probablemente ellos se sentían que habían estado expuestos al riesgo sin embargo no se atrevían a decirle a la mamá al papá o a su tutor que lo acompañaran a firmar la carta de consentimiento entonces esta ley lo que viene a decir es que entre 14 y 18 años el adolescente por sí mismo firma la carta de consentimiento igual recibe una orientación y todo sin embargo si aquellos casos que resultan confirmados por el instituto de salud pública si tiene que venir en algún momento con su tutor legal o sus padres a retirar el examen y para que los padres sepan que esta persona está viviendo con VIH y eso ¿por qué? porque los jóvenes menores de 18 años son carga de sus padres ¿cierto? y por lo tanto muchos de ellos no se atrevían si eran diagnosticados si falsificaban no sé cualquier cosa que hicieran no venían después no acudían a control ni a tratamiento porque el papá o la mamá podía a través del seguro darse cuenta que esto entonces no sacábamos nada con estar diagnosticando y si la persona no accedía al tratamiento esa es la idea central de esto ¿ya? por otro lado estamos trabajando en pilotos que ya van a empezar en realidad están destinados ahora a partir de octubre pilotos de testeo con pruebas rápidas para incorporar y ampliar la oferta se hacen hoy día en el sistema público en el sistema privado mucho más sin embargo eso hay que regularlo no es tampoco llegar o sea nosotros nos hemos enterado de cada cosa que ustedes no se pueden imaginar que cualquier persona instala en un departamento casa habitación compra importa los test le entregan un resultado y después si sale reactivo no lo mandan al ISP se lo dicen así nomás etcétera eso hay que regularlo y en eso estamos trabajando con una serie de actores de la sociedad de infectología el instituto de salud pública diversas instancias del ministerio de salud también como para y para eso vamos a hacer un piloto para conocer in situ cuáles son a qué se ven enfrentados realmente las personas que hacen un test rápido que por lo demás tampoco es la panacea que todo el mundo dice no test rápido test rápido test rápido igual se demora 20 minutos más o menos cierto en la lectura entonces en un consultorio donde yo estoy atendiendo a una persona tengo que esperar 20 minutos porque no es que que llame a otra persona para atenderla mientras tanto porque en eso se me van los minutos y después voy a leer y ya pasó no entonces hay que regular bien todo eso además que hay que regular de qué exámenes vamos a nosotros y el instituto de salud pública validar y verificar para que se utilicen pero la idea central es que una vez que nosotros tengamos este piloto resuelto y con todos los aprendizajes que ellos nos den es ampliar el uso de las pruebas rápidas en atención primaria en los servicios de urgencia y también en lo que llamamos extramuro en organizaciones de la sociedad civil pero bien regulado todo aquello porque hay hay muchas personas de estos personas o grupos que son más vulnerables que no quieren ir a los consultorios de atención primaria que no quieren ir a un médico para hacerse el examen o que no pueden por horario por etc entonces hay que tener disponible el servicio en otras situaciones en otras circunstancias para que puedan acudir fácilmente otro de los aspectos importantes también es que no sacamos nada con hacer un diagnóstico que se confirme y que después la persona no va a control entonces las indicaciones son la persona se hizo el examen salió confirmada por el instituto de salud pública lo que si nosotros hacemos es un monitoreo y un seguimiento de todas las personas que son confirmadas por el instituto de salud pública que reciban su resultado porque muchas veces aunque ellos se comprometen a ir a retirarlo después no van entonces está elaborado y establecido a través del documento manual de procedimiento que está aprobado por un decreto de cuáles son las acciones que el sistema tiene que realizar tanto público como privado para ubicar a esas personas pero este año le agregamos algo más no solamente entregarle su resultado y decirle mire vaya al médico y todo no sino que vincularlo a la atención y asegurarnos después a través de un monitoreo que esta persona acudió a control para que pueda recibir su tratamiento ya sea en el sistema público en el sistema privado que se haga el examen acá en Santiago y se atienda en Coquimbo da lo mismo pero que vaya a control solo así vamos a poder lograr disminuir lo que es la transmisión del VIH y para eso también hay una serie de plataformas informáticas que hoy día están disponibles en el sistema público de salud pero que eran plataformas un poco aisladas pero estamos trabajando en la integración de ellas y en la interoperabilidad de tal forma de tener una transversalidad de la información de las personas que acuden a hacerse el examen para saber que esa persona se vinculó con la atención que recibió tratamiento que lo notificaron para poder tener un mayor conocimiento de lo que sucede y esta es una gran iniciativa que se está trabajando que está con la colaboración y financiamiento del programa de Naciones Unidas que es el uso de las tecnologías para facilitar la adherencia control y tratamiento a través de una aplicación y por lo tanto le van a llegar los mensajes a través del celular de las personas que quieran por supuesto manteniendo todos los resguardos de la confidencialidad ¿cierto? para recordarle que tiene que ir a control que tiene que ir a hacerse los CD4 la carga viral etcétera y que se tome sus medicamentos este decreto ya dijimos ya fue aprobado empieza a regir por ley la ley GES empieza a regir seis meses después de que ha sido aprobado por lo tanto empezaría a regir a través más o menos como en marzo sin embargo nosotros vamos a hacer como un le estamos denominando como un piloto como para a partir de diciembre iniciar el tratamiento antirretroviral con los nuevos esquemas para las personas que están porque hoy día todavía hay un número de personas que están diagnosticadas que están en control pero que no reúnen los criterios para el inicio de tratamiento entonces esas personas van a ingresar o las personas que hayan sido diagnosticadas durante este año o en diciembre o en enero van a poder partir con inicio de tratamiento en diciembre se está trabajando en la actualización de la guía clínica para incorporar todas estas evidencias científicas y esto es súper importante el estudio de farmacoresistencia un estudio de farmacoresistencia que estamos elaborando con la organización mundial de la salud y con el instituto de salud pública para evaluar el nivel de resistencia pero de resistencia a tratamiento antes de que las personas reciban tratamiento para saber cuál es el nivel de resistencia primaria que hay en el país ese está más un poquito más en pañales pero estamos elaborando en eso ahora esta me parece que son las últimas diapositivas que a mí me parece que es importante señalarlo porque muchos dicen también que que la explosión del SIDA y que los migrantes y que no sé qué de acuerdo a las notificaciones que hemos recibido del año 2011 al 2015 del total de personas notificadas en el país solamente un 5,5% son personas migrantes ¿ya? y de esto bueno aquí están las nacionalidades peruanos colombianos bolivianos ecuatorianos y también hay de otras nacionalidades que 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 llegaron al país y que acceden a tratamiento este es otro otro factor importante si bien es cierto y que me parece que es fundamental recalcarlo que de acuerdo a las normativas chilenas el acceso a la salud está garantizado para las personas que son migrantes también y en VIH SIDA también y en VIH incluso está regulado a través de la ley GES que pusimos unos acápites especiales porque porque en Chile las personas que viven con VIH tienen que ser confirmadas por el Instituto de Salud Pública sean chilenas o extranjeras pero ¿qué pasa? hay personas extranjeras ¿ya? que vienen de su país que fueron diagnosticados en su país que pueden haber estado recibiendo medicamentos en su país llegan a Chile y en que regularicen su situación claro el FONASA en que los confirmen por el Instituto de Salud Pública se determinaron los medicamentos que traían por lo tanto está establecido en el decreto GES que las personas migrantes que las personas migrantes o incluso los chilenos que llegan en condiciones muy deterioradas pueden iniciar tratamiento mientras realizan la confirmación del Instituto de Salud Pública y con mayor razón las personas migrantes que estaban recibiendo tratamiento antirretroviral esto los faculta para que le entreguen el medicamento incluso antes de que esté la confirmación del Instituto lo que nos importa y lo que nos interesa es no discontinuar la terapia porque si no ahí crean resistencia y eso es súper importante tenerlo presente y que lo hagan valer tanto los usuarios como los profesionales a la salud y ustedes son muy importantes para la dispensación de los medicamentos en esos grupos acá también tenemos alguna información de que pasa con los pueblos originarios cuál es para los mismos años 2011-2015 el 3,7% de las personas declara pertenecer a algún pueblo indígena de ellos un 2,5 o sea mayoritariamente a pueblos mapuche en términos de la caracterización presentan similares condiciones al resto del país son mayoritariamente hombres jóvenes adquirieron el VIH predominantemente a través de relaciones sexuales sin protección y el número y porcentaje de casos de VIH notificados que declaran pertenecer a pueblos indígenas según pueblo es esto un 3,7 eso nos da un total de 12,000 personas ahora esto es importante señalar eso sí que en esta información nosotros la sacamos de la notificación de casos VIH ¿ya? a ese formulario en realidad el año 2011 por eso que tenemos información del año 2011 solamente a partir del año 2011 se empezó a pedir esa información y esa información es de acuerdo a la declaración de pertenencia de las personas y alguien decía por ahí algún profesional de la salud decía yo de repente atiendo a una persona que sus apellidos son mapuches absolutamente pero él no se declara él no se siente y claro tienen que notificar de acuerdo hay un tema que habrá que revisar y esto en relación a las personas transgénero que tienen una representación de un 0,8% de las personas notificadas del total personas notificadas para los mismos años también y esto también es importante señalarlo que antes no se pedía esta dentro de la caracterización no se pedía esta variable y por lo tanto ustedes saben que cada vez que hay un nuevo registro o hay algún nuevo procedimiento hay un tiempo de latencia hasta que todo lo incorpore pero eso es lo que tenemos hasta ahora y creo que con esa terminamos como para señalarle hacia grandes rasgos cuáles son las políticas en que estamos y que es lo que esperamos cuáles son nuestras metas un beso she